Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Llegamos el día miárcoles a mitad de semana y tal como veníamos adelantando, una perturbación con vientos acompañados del sector sur estarían afectando con importante inestabilidad para los próximos días desde el centro hacia el norte del país, mientras que para la región patagónica tendremos excelentes condiciones por este miércoles y el resto de la semana con importante ascenso en las temperaturas. Y ahora sí pasamos a la provincia cordobesa y tal como les adelantaba comienza la nubosidad en aumento. Si llegan las lluvias para los próximos días tendremos mejores temporarias en el medio, pero a su vez acompañadas de vientos del sector sur y es por eso que la humedad nos va a dar un leve respiro. Para la capital cordobesa y hacia el este en Belville 18-22 serán las mínimas, todavía con ambiente cálido para comenzar este miércoles y las máximas estarían siendo de 28 grados. Para Río Cuarto y hacia el sur 17-18 de mínimas 27-28 será el valor de las temperaturas máximas. En general los vientos del sector sur serán de moderada intensidad. Para las sierras cordobesas y hacia el noroeste en la zona de Deaunfunes y en Cruz del Eje también mínimas de 22, máximas de 32 grados todavía con un ambiente muy cálido en horas de la tarde. Y por último el extremo nordeste de Córdoba en Río Seco. Inestabilidad ya con lluvias y algunos chaparrones intermitentes. Los próximos días intensificándose donde tendremos mínimas de 20 y de 21 grados y máximas que alcanzarían también en Mar Chiquita, en San Francisco y en Río Seco, como les decía, los 30 y 31. Eso es todo por hoy y como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com Muchas gracias y nos volvemos a encontrar como siempre en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima. ¡Gracias!